Oh Dios, tengo que ir al baño, profesora, profesora, quiero ir al baño No, a mi clase no va nadie al baño, no va nadie, nadie va al baño Ah, demonios Hey, Ruby, 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 tienes que ir al baño, tienes que escapar, Ruby No quieres que te pase lo mismo que Nelson Nelson se murió, es el niño que se secaca No, ¿por qué me habla de mochila? Tienes esquizofrenia, Ruby Debo escapar de la profesora y de la esquizofrenia Vámonos de aquí Ah Tojo, mi vieja Comete un error y te tirarás un peo Tírate 10 pedos y te harás popó No te hagas popó o todo tu progreso se perderá Ok, gente Aquí estamos en la escuela... ¿a qué escuela voy? A la escuela del perro de las praderas En el día de hoy lo que vamos a hacer es muy simple Vamos a tratar de no hacernos popó encima Y para eso nuestros amables profesores pusieron un montón de obstáculos en el camino por lo que se ve Les presento a Hippo La mochila que habla Bueno, al menos habla conmigo, no habla con nadie más Y nada, tengo que ir a hacer popó, lo siento No puedo hablar mucho más ¿Qué es esto? Ah El papel higiénico Me da más vidas Esto al parecer es un checkpoint Vamos con cuidado Tenemos vidas limitadas Este señor... ¿Son físicos los otros jugadores? No, no lo son Genial Otra vida Ya Bueno, llegamos al baño Listo ¿Y este quién es? ¿Qué quiere? Un bully no nos deja pasar Déjame pasar, bully Déjame pasar ahora Ah, se ríe Nosotros, quiere que nos hagamos popó encima Eh, bien No le vamos a dar el placer al bully Tomamos el checkpoint y nos vamos Yo voy a ir a hacer popó a otro baño Tranquilamente Y él se va a quedar ahí Oliendo peos de otra persona Eh, a ver Pasemos ¿Qué escuela rara la que asistimos? Por ahora fácil el juego ¿Otra vida? Checkpoint Esta es la cafetería Por lo que se ve Supongo que el popó del suelo No hay que pisarlo Tampoco el líquido asesina Aunque ellas lo están pisando No sé Yo no soy ellas Por aquí Por allá Saltemos Ah, más vidas Esta escuela se está cayendo a pedazos ¿Qué demonios? Hay un hueco En el techo Tampoco le viene tan mal Un poco de agua a esta escuela, creo Está toda llena de popó Otro papel higiénico El papel higiénico se transforma en pedos Que los pedos se transforman en vida La lógica Este juego es así No pisemos ninguna caquita Otro checkpoint A ver, ¿qué hay aquí? ¿Qué es esto? Oh, papel higiénico No, no, no ¿Qué? Esperen un segundo Ahí pasó Entro Paso Bien No, bro, te van a matar Ah, vamos a destiempos Ok, 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 ok Pasemos, pasemos, pasemos Pasemos Con cuidadito Ya me robaron una vida De forma injusta Vamos, vamos, vamos Una vida La tengo que agarrar Voy a esperar a que pase el papel Bien Checkpoint Estaba un poco rápido Ah, mi cara Voy a demandar a mucha gente Ok, estamos en el campo de fútbol Supongo que esto hay que saltarlo Una vida más Para recuperar la que nos sacaron Písalos Písalos a todos, Roby Ok, mochila, lo haré Muy bien, pisemos a estos niños Muere 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 Eso Eso Todos murieron Bien Checkpoint ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Arena Movetiza Peligrosa Uh Otra vida Bajemos aquí con cuidado Bien, chicos Tenemos que pasar el campo de fútbol A ver, veamos Ellos van Tomamos la vida Pasamos aquí Eso Vienen por aquí Me atropellan Cuidado Cuidado Va bien, va bien, va bien ¿Por qué me gritan? Me pareció ver una vida Pero hay un gigante Corriendo por ahí Aunque me voy a arriesgar a tomarla La tengo Hay un estacionamiento aquí atrás Haz popo en los autos Haz popo en los autos, Roby No, mochila No, en los autos no Busquemos un baño Bien, tenemos que pasar el valle De las mil poponas Uy, casi piso Ya Se murió Se tira un pun Lo que sí le recomendaría a la escuela Es echar Al conserje De este lugar No está haciendo bien su trabajo Ah Me pisó una Caca grande Que corre por aquí Guaa Si piso aquí Viene una caca, ¿no? No No entiendo ¿Y la caca Que me acaba de pisar? Bien Al fin puedo hacer popo Un baño portable Me preocupa un poco La camioneta Que cuelga sobre el auto Ah Necesito hacer popo Bien, hay una clase en sesión Entremos La risa es la mejor medicina Excepto que tengas diarrea Pit, el perro de las paraderas Solo les da conocimiento Bien, pasemos el campo minado No parece difícil Al menos no para mí Nadie vio esto Vamos, chica Salta Vamos Está feliz ¿Qué te pone feliz de toda esta situación? Es horrible No me tengo que dejar llevar Por el hype Porque tengo vidas contadas No quiero gastarlas Y cada vez aparecen menos vidas ¿Se podrá pisar? No Yo lo voy a saltar Por si las dudas Ya ¡Trampolines! ¡Wii! ¡Wii! ¡Ajá! ¿Ustedes hacen cacas con ojos? Porque yo en mi vida hice cacas con ojos Cuidado, cuidado, cuidado ¡Fantástico! Otra vida ¡Uh! ¿Eso que ven mis ojos es un baño? ¡Oh, oh, oh! Un ventilador Un ventilador Peligroso Corre, 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 corre Tiene que ir Ahora tiene que volver Y pasamos ¿Qué está pasando en el gimnasio? ¿Por qué está todo tan pedorreado? ¿Qué pasa en esta escuela con la caca? Cuando pasa voy ¡Vamos! ¡Uh! ¡Oh, oh, oh! Tengo que ir al baño Tengo que ir al baño Tengo que ir Me hago caca ¡Fuera todos! Voy, voy, voy ¡No, profesor! ¡No! Tengo que ir ¡Ah! El profesor cagó todo ¡Hey, Rubí! Rubí Hagamos caca en la cafetería ¡Ah! Mi mochila tiene las ideas más locas ¡Click! ¡Rampe, rampe, rampe! Eso, total Está toda rota la escuela ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! Aquí está el profesor ¡Bua! Vámonos No es por aquí Claramente no es por aquí ¡Uh! Una vida, una vida, una vida ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Se dan cuenta que arranqué con 12 vidas? Y ahora tengo 24 Tengo el doble Supongo que es por aquí ¡Ah! ¡Ah! ¡Bah! Basura ¡Eh! La señora de la comida ¿Esto es basura? ¿O son los ingredientes? No lo entiendo Supongo que no hay que pisar El piso horrible este La basura ¡Uh! Se hunde la basura ¡Rápido, rápido! Ya que estamos aquí ¿Por qué no seguir avanzando? Cuidado con el popó Hay que ir por aquí Vamos por aquí ¿Qué tan largo es este salto? En realidad es aquí que hay que saltar Esto gira tranquilamente Nosotros saltamos Y ya estamos Perfecto Rompamos la propiedad de la escuela ¡Checkpoint! ¿Qué es esto? Esto es una cafetería No sé ni qué estoy viendo ¡Qué asco! Y el baño está de aquel lado ¿Por qué no me dejan ir al baño de una? No te caigas No planeaba Ok Vamos aquí Con cuidadito Cuidado con las ratas Ven ratita, ven Me tira Ahora sí Eso ¡Uh! Una rata distinta Una rata Pro No sé Bien, hay que bajar aquí Eso ¡Checkpoint! ¿Esas son bandejas de moco caliente? ¡Cómetelo, Robbie! ¡Cómetelo! ¡Ja, ja! Mochila No es tan chistosa Ok Esto gira No pasa nada ¡Yeah! ¡Wow! Bien Hay un Kraken Hay que tener cuidado con el Kraken Nos quiere comer el Kraken Por alguna razón Toma eso, Kraken ¿Ah, sí? Toma tú Ay, nos tapó el baño Si hace popo aquí Nadie se dará cuenta, Robbie A ver, tiene un poco de razón la mochila Es verdad Toda la escuela está llena de caca y mugre Pero no Tenemos algo que hacer ¡Eh! Terapia ¿Podemos ir a terapia? Maestro No me dejan hacer caca La caca es algo que sale de adentro, Robbie Tienes que encontrar la caca dentro de ti Y dejarla salir Tienes razón, profesor Deja salir la caca, Robbie Déjala Gracias, profesor Ah, y Robbie Hay un baño en el fondo del pasillo ¿Qué? ¿En serio? A ver ¡Oh! Ahí está el pasillo Me voy a preparar Es un poco Largo Es súper largo el pasillo Pero bueno Ahí está el baño Es el baño de los reyes Está fácil, está fácil Está fácil, está fácil Está fácil, está fácil Checkpoint Cacas otaku Esquivémoslas ¿Va a caer una aquí en el medio? Lo sabía ¿Me va a caer una en la cara? ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! Es pura suerte esto Bien, pasé, 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 pasé Checkpoint ¿Vamos? ¡Uh! Agua Hay agua, hay agua Va Vuelve Nosotros vamos Checkpoint Nervo Ah, eres tú Calamar maligno Listo, listo, listo Lo tengo, lo tengo, lo tengo Diagonal Diagonal Es más difícil de lo que parece esta parte Me está destruyendo la vida este calamar ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, tiene un amigo! A ver, esperen, esperen, esperen Perdí como 5 vidas solo ahí A ver, veamos cómo es esto ¿Puedo pisar aquí? Sí puedo pisar aquí Creo que voy a tener que caer aquí Antes Ahora Claro, pero Pero había que hacer una pequeña trampita Había que saltar desde ahí ¡Uh! ¡Wah! Esperen un segundo ¿La caca solo me hace caer? No sabía que pisar las cacas no me hacía mal Yo creí que me mataba ¡Ay! Pisé otra caca ¿Todo bien, caca? Yo soy una caca, Robby Yo no hablo ¡Wah! ¡Nadie se pasa a mi clase! ¡Ah, sí! ¡Tome, vieja! ¡Tome, vieja! ¡Tome! Están sucios encima ¿Le puedo tirar en la cara? A ver ¡Ja, ja, ja! ¡Toma! En la cara Y están todos usados ¡Toma! ¡Pum! ¡Ja, ja! Y murió aplastado por una caca Justicia poética ¡Uh! ¡Uh, uh, uh, uh! 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 ¡Uh, uh, 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 uh! Y ahora Por favor, lávate las manos Obviamente, mi amigo Nos lavamos las manos ¿Están limpias? ¿Y esto? ¿Good ending? ¡Ja, ja! ¡Es mi premio por hacer caca bien! ¡Gracias! ¡Gracias a todos! ¡Me lo merezco! ¡Gracias! Y bueno, gente Al fin Pudimos hacer caca Me puedo equipar Otra mochila Una mochila dinosaurio Que me da más pedos Al parecer Así que nada, gente No se olviden de dejar su like No se olviden de activar la campanita Y vamos a hacer el mini juego El día de hoy En este canal Tenemos una costumbre En la cual yo les hago una pregunta Y ustedes me dejan la respuesta En la caja de comentarios Esa respuesta Puede obtener un corazón rojo Rojísimo Como algo rojo La pregunta del día de hoy es ¿Qué es lo más embarazoso Que les ha pasado en la escuela? No necesariamente Tiene que ser popó Pero algo embarazoso En mi caso Para ser justos Creo que fue decirle Mamá A la maestra Así que nada Nos vemos en la próxima ¡Bye!